A decir verdad, después de 28 años de estreno, cada uno de los actores de Matilda se ven completamente diferentes a día de hoy. Esta es una de las películas más famosas de la década de los noventas. Incluso en la actualidad, las nuevas generaciones la siguen viendo. En este video te enterarás cómo les afectó el paso del tiempo a todas las estrellas que aparecen en el filme después de más de dos décadas. Conocerás sus nombres, edades, datos sobre su vida y el aspecto que tienen actualmente. No olvides darle like y suscribirte al canal. Y de esa forma, seguir viendo más videos como este. ¿Cómo lucen los actores y actrices de Matilda en el 2024? Danny DeVito En la película lo conocemos como Harry Wormwood, el padre de la protagonista. A decir verdad, este tipo no es tan mala persona como aparenta ser en la película. Aunque no lo creas, junto a su por entonces esposa, Rhea Pierman, adoptó a Mara Wilson, es decir, a Matilda, ya que ésta había quedado huérfana recientemente. Te contaré más de esta historia en los próximos minutos. A sus 79 años, sigue trabajando. En 2023 lo pudimos ver en La Mansión Encantada, y en algunos episodios de la miniserie La loca historia del mundo parte 2. Paul Rubins Por si todavía no lo precisas, se trata del agente Bob, el que estaba vigilando la casa de Matilda. Como dato curioso, es un hombre muy famoso en Estados Unidos. Es conocido por crear e interpretar al personaje Peewee Herman. Se veía bastante bien, pero lamentablemente falleció el 30 de julio de 2023, a la edad de 70 años, a causa de una insuficiencia respiratoria hipóxica aguda. Embed Davids Lo admito, hace poco vi la película y me volví a enamorar de esta mujer. Así es, se trata de la encantadora profesora Jennifer Honey. La actriz se casó con el abogado de entretenimiento Jason Sloane en 2002 y tienen dos hijos. A sus 58 años, sigue trabajando como nunca. De hecho, en 2023 apareció en Venganza junto a Liam Neeson, con quien ya había compartido pantalla en la lista de Schindler. Tracy Walter Si revisamos al agente Bob, por supuesto que también tenemos que revisar al agente del FBI, Bill. Este hombre tiene una espléndida carrera en la gran pantalla. Apareció en cintas como Conan el Destructor, El Recuperador, Fuerza Máxima y Jóvenes Aventureros. Pese a haber aparecido en cerca de 100 producciones de cine y televisión durante su carrera en roles de reparto, actualmente, con 81 años, se encuentra bastante retirado de las cámaras. ¡Pan Ferris! Te aseguro que tú también le tenías miedo a esta señora. Pero en realidad, en la vida real, no se ve como en la película Matilda. Es una señora extremadamente hermosa. Es de esas señoras que tú las ves y dices, ojalá fuera mi abuela. También apareció en Rosemary and Time, en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, y en Vida de Parteras. A sus 76 años, sigue casada con el también actor Roger Frost. Brian Levinson. Te aseguro que este tipo no te cayó bien. Ciertamente, su papel más conocido es el de Mickey en la película protagonista de este video. Sin embargo, también apareció en la película Predador 2, en 1990, en Vacaciones con Papá y en series de televisión como Rosenian Harbaugh. A día de hoy, tiene 31 años y recientemente participó en la serie animada Transformers, Cyberverse. Jimmy Carrs. Estoy seguro que a todos nos gustaría saber cómo se encuentra en la actualidad el niño que se comió un pastel de chocolate él solo. ¿Cómo le habrá afectado el paso del tiempo? ¡Vamos a verlo! Ahora está irreconocible. Cuenta con 39 años de edad. Y luego de interpretar a Bruce Bucktrotter, se convirtió en un excelente médico en la Facultad de Medicina Osteopática de Filadelfia. Su cambio físico se debe a la carrera que escogió. Kiami Dabael. Por si no le reconoces, por su nombre real, se trata de Lavanda Brown, una de las amigas de Matilda de la escuela. Ahora tiene 37 años de edad. Y según lo que se ve en su Instagram, tiene una imagen espectacular. En serio, se sigue manteniendo hermosa a pesar de los años. Kiami fue a la Universidad de Kentucky y se graduó en 2008 con una licenciatura en psicología. Así es, en la vida real también es inteligente. Jacqueline Steger. Ella interpretó a Amanda Tripp, mejor conocida como la chica a la que Tronchatoro tiró por los pelos. Se trata de una actriz y productora conocida por participar también en Beautiful y en Daniel el Travieso Ataca de Nuevo. Tiene 37 años y en su cuenta de Instagram sube fotografías donde podemos apreciar lo genial que se sigue viendo a pesar de que ya pasaron 28 años desde el estreno de la película. Kira Spencer Cook. Ella interpretó a la niña más alta de todas, Hortensia. Desde que apareció en el filme de 1996, trabajó también en Islas sin coches, protagonizada por ella misma y en historias como Felices para Siempre y Ever. Tiene 40 años, está casada, tiene hijos y sigue manteniendo el mismo hermoso rostro de siempre. Ria Pierman. La malvada madre de Matilda. Así es, ella interpretó a Sinia Wormwood. Pero aunque te cueste mucho trabajo creerlo, en realidad este no es su papel más famoso. Ria es famosa por interpretar a la jefa de camarera, Carla Tortelli, en la comedia Cheers durante 11 temporadas. Hasta ganó premios por eso. Es madre de tres hijos, todos hijos también del actor Danny DeVito. Pero, ¿por qué se divorció de Danny DeVito? Todos especulan que lo había hecho debido a que ya no se soportaban mutuamente. No obstante, la realidad es que la separación ocurrió principalmente porque decidieron que era el momento de hacer algo diferente después de estar juntos durante 40 años. Lior Livni Hackel. Interpretó a Julius Rothwinkel, el chico que quería comerse unos M&M. Y la vieja tronchatoro se dio cuenta y lo lanzó por la ventana. Apareció en un reencuentro de todo el elenco de la película, y justo en ese último proyecto, pudimos ver cómo se encuentra. La verdad, se sigue viendo bastante bien. Marion Dugan. En el film se le conoce como Cookie, pero la podemos identificar porque fue la que le llevó el pastel a Bruce. Apareció también en El Pequeño Papá, Brain Donors y El Doctor Cable, junto a Jim Carrey. Lamentablemente, partió de este plano terrenal en 2015 a la increíble edad de 97 años. Mary Wilson. Tal vez nunca lo habías pensado, pero se trata de la niña que pudo ser la más famosa de todas, pero prefirió alejarse de las pantallas. Como te dije al principio, Mara perdió a su padre mientras rodaba la película. Y desde entonces, Danny DeVito la quiere como su propia hija. Por otro lado, Mara fue diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo y también con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No obstante, esto no le ha sido de impedimento para nada. Sin embargo, sí se alejó de la gran pantalla. Su último proyecto fue en Big Hero 6. La serie tiene 36 años y ahora vive en Queens, Nueva York. Jan Spigley Howard. A la señora más bonita de la película la dejé para el final. Jan interpretó a la señorita Phillips, la bibliotecaria. Esta señora, pareja de Renzi Howard, participó en muchas más producciones, tales como Apolo 13, Las aventuras del Mississippi y Los anillos del poder. Lamentablemente, falleció en el año 2000.